¿Qué hora es? Preguntas asustadas ¿A qué hora es? Y en la pequeña luz quisiera ver Que el tiempo ha transcurrido casi nada ¿Qué hora es? Lo cierto es que mejor hay que correr Ha vuelto a sucedernos otra vez Igual que en otros fines de semana ¿Qué hora es? Las calles atestadas otra vez Y trato de calmarte aunque lo sé Muy poco lograré con mis palabras Ya basta de andar siempre a la prisa Corazón, tenemos que afrontar la situación De alguna u otra forma, pero basta Quédate Mañana intentaremos lo que deba ser Marquemos nuestro rumbo, nuevo amanecer Y entonces ya veremos ¿Qué hora es? Ya basta Quédate De andar siempre a la prisa, corazón Tenemos que afrontar la situación Tenemos que afrontar la situación Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Y entonces ya veremos ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Suscríbete al canal!